Se suman 20 nuevos casos y un fallecimiento por COVID-19 en nuestro estado. Tras una actualización de datos en la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Enfermedades Respiratorias, la Secretaría de Salud en el estado reportó que en Querétaro, un hombre de 65 años sin otras comorbilidades falleció a causa de COVID-19. En el estado en los últimos siete días se han sumado 20 casos de la enfermedad, se trata de 10 mujeres y 10 hombres, y el registro acumulado es de 195.829 casos y se han registrado 7.033 defunciones. La Secretaría de Salud agregó que se dio de alta sanitaria a 18 pacientes, con lo que se tiene un registro de 188.795 altas. Con sistematología leve, aislamiento y manejo en su domicilio, no hay ningún paciente y se encuentra un paciente no grave hospitalizado. Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse y para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y con jabón o utilizar soluciones alcoholadas a un 70%. Asimismo, toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o en su defecto usar cubrebocas y comunicarse al call center estatal 4421-015205 para recibir orientación médica para Noticias RTQ Víctor Cabeza.